¿Cómo han manejado ustedes y mejorado todo el tema de la reventa? Pues es un tema muy complicado. La verdad es que Ticketmaster sí tiene muchas reglas y muchos procedimientos estrictos al respecto. Ahorita la gente podrá ver que cuando compra boletos ya tiene su boleto digital, ya no puedes imprimir, ya no se lo puedes pasar a alguien, sino que tiene que ser con esta onda en donde cada 15 segundos cambia el código. Como token, ¿no? Ajá, y es lo que se está implementando para tratar de que ya no suceda. Todavía pasa. O sea, yo luego veo en las redes así de, este, y no sé qué, y me meto contigo para pasártelo ahí. Y la gente luego se sigue haciendo como sus formas para lograrlo, pero pues sí es difícil. Y lo más importante es que yo creo que la gente tiene que hacerlo por las vías correspondientes, porque es la única manera de que van a poder tener asegurado su lugar, su dinero y su todo. Lamentablemente, la delincuencia luego abarca y pierden su dinero, no pudieron ver a su artista favorito, es muy complicado.